Hola muy buenas a todos chavales, hoy vamos a tunear el Dinkabeto Classic, este mini kart o kart más digamos low cost, no tan caro, cara así más artesanal podríamos decir también, blindaje 100%, frenos de carrera, motor, a ver, nivel 4 y tiene, a ver, bloque de motor, pintado y secundario, yo no lo pintaría, la verdad, escape, cromado, de titanio, de aluminio, XL, cromado, titanio, en ángulo, este está chulo, el ángulo está chulo, vamos a poner cromado por ahora, en titanio también, en inglete, para arriba, inglete cromado y de titanio, vale, pues le vamos a dejar este, el de ángulo cromado, le da su toque así, está chulo, escudo frontal, frontal corto, corto secundario, aerodinámico, aerodinámico secundario, frontal completo, vale, el aerodinámico porque este frontal completo, no, no, como que no, no me gusta, antideslizante, esto será lo del suelo, no, si, bueno, esto da igual, esto no se ve, así que lo ponemos pintado y se acabó, cubierta, número 6, número 4, blanco 8, negro 8, número 43, lista de la compra, estos son de patrocinadores o sponsor, como ya os gusta más llamarlo, número 7, número 25, número 2, número 86, triunfador y corrupción, estos son llamas, una en roja, naranja y otra en verde, amarilla, vale, pues le voy a poner número 7, que es mi número favorito, pedales, a ver, principal, secundario, cromado, cromado oscuro, no hay de competición, ligero, 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 principal, secundario, GT, mira, pedales de competición, y cromado, pedales de competición, no, nosotros vamos a poner, voy a checar como que digamos más tranquilito, vamos a poner los ligeros pintados, pintura, vale, eso para los últimos, volantes, a ver, no se ve mucho, el primero, a ver, no, tampoco se ve, de serie, de fórmula recortado, de fórmula Clubman, fórmula profesional y Apex Clubman, vale, le vamos a poner de fórmula Clubman, turbo tuneado, ruedas, neumático y humo, vale, pues no se puede cambiar las ruedas, seguramente que si hay algún truco, no se la puede cambiar, pintura, vamos a ponerlo en rojo yo creo, un rojo, un rojo, un rojo Torino, y el secundario, un rojo Torino, y ahora le vamos a quitar el nacarrado, porque no se vea el 7 así un poco feo, vale, en negro, veis, así se ve más limpio, porque si le pones un nacarrado, veis como que el 7, veis, refleja y no se ve bastante bien, tapicería, el asiento, no, en grafito, vale, en negro es más bonito, pues ya estaría el coche, bueno, el coche, el kart, ya como he dicho yo, el motor, pintar un motor, es que no lo veo, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no?, pintarlo, aparte que no sé, no me gusta, no quedaría tan bien como así, sin pintar, a ver, qué tal este cacharrito, veis, ahí está el 7, el logo de Dinka, que Dinka es onda, ahí tenemos el 7 abajo, hay un, aquí abajo, mira, patrocinadores, los neumáticos, el glove oil, el aceite, y todo el rollo, está bastante chulo, con el volante, veis, y el motor, con el pedazo de escape, para un lado, y tiene un 7 aquí abajo, está bastante chulo, ¿no?, no sé, y aquí detrás del sillón, también tiene, mira, no se aprecia mucho, aquí, tiene un loguito también de onda, y arriba tiene el número, ¿no?, con el motor no se ve, pues sí, está bastante chulo este, este carno, a ver, más vale una vueltita, así, a ver cómo suena, sí, a ver, es un carno, va a correr mucho tampoco, ¿no?, como, lógico, no va a ser un fórmula, bueno, con los fórmulas tampoco hay que correr mucho en este juego, ¿no?, están un poco gripados, diría yo, no va nada mal, se agarra bien, como podéis ver, más o menos como un fórmula, pero no corre tanto, no está nada mal, tiene pilo también, eso sí, no tiene luce, porque claro, es un kart, tampoco es, porque por la noche como venga un coche, os podemos matar, no lo vemos y nos matamos, y todos moridos, no sé, a mí me mola, hace muchos años, mira, ha salido ahí un Porsche tuneado, hace muchos años la gente pidía los karts, pedía que pusieran karts y lo han puesto, como el jetpack, más o menos, un rollo así, lo pidieron tanto y al final lo acabaron poniendo, así que bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dar like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo, adiós. Gracias.